Vamos a crear una tarea, una tarea simple que vamos a subir al curso de módulo, para eso nos cambiamos a módulo, tenemos que entrar como maestros y tenemos que activar el modo de edición, activado modo de edición. Nosotros podemos seleccionar en nuestra página en qué lugar queremos ponerlo, en qué lección, lección del número de lección en donde querramos añadir. Vamos a suponer que sea en la lección 1 y vamos a decirle agregar una actividad de este lado y le vamos a decir subir texto en línea, va a ser una actividad muy sencilla, entonces le vamos a decir subir texto. Muy bien, en las tareas le vamos a poner el nombre, este es el nombre que va a aparecer dentro de lo que es nuestro curso, vamos a ponerle ideas para el proyecto final. En este otro lado vamos a ponerle un texto más largo, una explicación, genera, o escribe mejor, vamos a ponerle, escribe tres ideas que te servirán para desarrollar tu proyecto final. Las cuales las discutiremos en clase. Muy bien, a esa actividad nosotros podemos asignarle cierto valor, cierta calificación, depende de temario que hayamos desarrollado, podemos decir que esta actividad va a valer cinco puntos. También podemos ponerles fechas y decirle a partir de qué fecha y de qué hora va a estar disponible, hasta qué fecha y hasta qué hora. Si ven por default o por omisión, nos dejan siete días, siete días para desarrollar la tarea. Si ustedes quieren que esté abierto siempre esta actividad, simplemente deshabilitamos estas opciones. Con eso entonces no hay fecha de inicio ni fecha de final. Los envíos retrasados es por si el alumno fuera de fecha lo envió, en este caso no procede. Eso es por si queremos reenviarlo, si lo quiere reenviar. Y hay algo que es muy importante que es una alerta al email del profesor. Esto nos va a indicar cuando a un alumno acaba de realizar una tarea, nos va a decir el alumno fulanito de tal, ha realizado la tarea fulanito de tal y con darle un clic vamos a entrar directamente para calificarlo. Le podemos decir que sí o también le podemos decir que no, por la omisión es que no. Y aquí nosotros podemos hacer un comentario en línea. Nosotros podemos recibir la tarea, podemos decirle calificarla por medio de nuestro mail y la respuesta la va a recibir el alumno. Podemos activar o desactivar esta función. Después podemos ver si esta actividad va a tener grupos o si lo van a hacer por separado, individualmente. Si lo podemos mostrar o no mostrar y si va a tener algún identificador. Y si pertenece a alguna categoría. Dentro de la boleta yo puedo hacer una categoría, digamos para tareas extras o tareas de reposiciones, tareas del profesor, capítulos adicionales, etc. Y guardar todas las actividades en ese apartado. Ya cuando nosotros tenemos los parámetros que creemos conveniente, decimos guardar cambios y regresar al curso. Se graba la actividad y si nosotros nos vamos, digamos en la lección 1, vamos a encontrar en la parte de abajo nuestra actividad. Ideas para el proyecto final. De acuerdo. Si nosotros le damos aquí un clic. Vamos a entrar a la página correspondiente. Aquí vienen las instrucciones. Escribe tres ideas que te servirán, etc. Y el alumno va a poder seleccionarlo. Aquí al alumno le aparecerá un botón y un texto donde él va a poder escribir sus tareas. Si nosotros nos vamos a la parte de boletas, vamos a ver que automáticamente la actividad ha sido añadida a lo que son la boleta de calificaciones. Damos calificaciones. Y vamos a buscar donde está la actividad. Aquí está. Ideas para el proyecto final. De acuerdo. Y aquí nos va a traer las diferentes opciones. Le podemos dar un clic. Ideas para el proyecto final. Nos va a desplegar una página donde vamos a controlar esto. Aquí nosotros podemos poner una calificación. Podemos ponerle un comentario. Si hubo alguna última modificación. Y finalmente el estado. Aquí nos va a decir la calificación. Y la calificación final. Le habíamos puesto que valían cinco puntos. Aquí nos dice el número de alumnos que vamos a mostrar por página. Y si podemos hacer una calificación rápida. Podemos irnos de alumno en alumno. Podemos calificar en cualquiera de las columnas. Ordenarlas, perdón. O podemos hacer por nombres. Podemos traer todos los que sean con A. Que en este caso nada más hay Adrián López. Podemos decirle por apellidos. Que nos traigan todos los apellidos que sean D. Nos traería A. Parece que no hay nadie. A con A y con D. Todos, perdón. Que aparezcan con A o con D. Y esto en este caso es Duarte. Y esto nos va a servir de mucha ayuda cuando tenemos muchos alumnos. Podemos regresar a lo que es la parte de las tareas. Y una vez que nosotros hayamos calificado esa tarea. Y que los alumnos lo hayan enviado. Va a aparecer en esta parte. En la parte de Ideas para el proyecto final.